Bueno, bueno, quien también derrama amor. Y vaya que sí, ¿los viste? Yo los vi, usted los vio. Si no vea nada más, ¿por qué Niurke está presumiendo a los cuatro vientos que está feliz con un nuevo ponchado y sabroso muchacho que se llama Bruno? Playa, playita, mi amor. Vamos a mojar todos los piesitos con chiema y así. Yo también soy fuerte. No, pues se ve contenta. Oye, por ahí estaban diciendo unos, y son bien periquitos, unos periquitos, que si esto era una promoción, porque recuerda tú, de Marco Peña, ¿te acuerdas? Yo lo dije, Niurke, no juegues con nuestros sentimientos, porque la vez pasada así fue con Marco Peña. Que le pagó, y ella después lo dijo, que le pagó 500 mil pesos para hacerle publicidad, para darse a conocer, porque él quiere ser figura pública. Ella cobró por el video, no por los amores, que el amor surgió después, pero decían por aquí, no, bueno, si esto es una... Ajá. No, hombre, ya dijo que lo contrató para hacerlo famoso. Pero él dijo, él está asegurando que era por el video, que él pagó por el video, pero que después fue la conquista natural. Sí o no, Niurke lo dijo. Y sí o no, Marco lo dijo, cada quien su versión, cada quien ahora. Bueno, aquí se le creo más a Niurke. Yo también, oye, yo creo que también aquí sí hay más presupuesto. ¿Y será que solamente se estaban mojando los piecitos? ¿O se habrán mojado más cositas? Saben que yo les cuento mejor de Maluma, porque cumplió un sueño más en su vida, inaugurar su propio restaurante. El lugar elegido fue en su natal Medellín, en Colombia, y Marc Antoni fue uno de los padritos de Onos. Ahí está, es que justo ahorita les voy a platicar de algo de última hora, pero este lugar se llama Casa Eterna y busca enaltecer la gastronomía de su país. Maluma guardó el secretito tres años hasta que finalmente lo logró, se hizo realidad. Dice que no es un lugar elitista, que es un lugar inclusivo, esperemos que así lo sea, porque además invertir en restaurante es complicado cuando no estás ahí. Aunque él empezó poco a poquito, porque recuerdo que hace dos años dimos de primera mano la exclusiva de que él se hizo socio de una plataforma de entrega de comida a domicilio. O sea, que fue ahí empapándose, pues. Exacto. Y bueno, de última hora les comento que tanto Silvia Pasquel como Alejandra Guzmán emitieron un comunicado por todos estos comentarios mal infundados, dice el comunicado vertidos por terceras personas, donde se declaran una serie de mentiras y calumnias tratando de empañar la labor social que se pretende con la Fundación Silvia Pinal. Y dice, y aclara lo siguiente, La Fundación Silvia Pinal no fue creada para la donación de los bienes de la señora Silvia Pinal, ni para despojarla de los mismos de parte de su familia. El trámite ante el SAT se realizará por el siguiente objeto social, brindar apoyo económico en dinero o especie a personas autorizadas para recibir donativos deducibles, en nuestro caso, a los pioneros de cine, teatro, radio y televisión, como se ha realizado durante 33 años en la asociación Rafael Banquel. La Fundación Silvia Pinal